Hemos hecho un comunicado hace unos instantes donde estamos confirmando y ratificando un paro de 48 horas para el día de mañana y el día jueves. Habida cuenta de que ni el lunes ni el martes el gobierno de la provincia nos convocó a rediscutir algunas cuestiones de la propuesta porque nosotros habíamos entendido que estaba esa posibilidad por algunas expresiones que se habían hecho inclusive en la prensa. Bueno, lamentamos mucho la situación, claramente nosotros no queremos el conflicto, lo que queremos es discutir una propuesta pero bueno, también es cierto que el 19 de febrero el gobierno nos clausuraba el diálogo en la paritaria y ahora bueno, se clausura este diálogo que habíamos iniciado en el Salón de los Gobernadores y por lo tanto se efectivizan los paros y vamos a un congreso el día viernes. El congreso va a evaluar obviamente toda la situación, va a evaluar de acá el viernes cuál es el escenario en el que estamos o sea, ese congreso deberá evaluar, profundizar el conflicto o si existiera alguna posibilidad de continuar el diálogo discutiría esta cuestión. Son los dos escenarios posibles, digamos. Ojalá el congreso esté discutiendo la posibilidad de reanudar el diálogo y no profundizar el conflicto. Para recordar, ¿no? ¿Qué es lo que se está solicitando respecto de la última oferta que había hecho el gobierno? Nosotros, ese aumento fue discutido en todas las escuelas, claramente nosotros hemos dicho que en términos porcentuales cuando uno suma esos 35 puntos más, lo que otorgó el gobierno por decreto con los haberes de febrero y que se abonó en marzo, constituía un número que se debía discutir, se debía debatir. Lo que dijeron los compañeros unánimemente es que los tramos quedaban muy lejos, que hacía falta rediscutir los tramos y eso es lo que nosotros íbamos a llevar a la mesa de discusión entendiendo de que las partes no estamos tan lejos de llegar a una propuesta que de nuevo podamos poner en debate y en discusión las escuelas.